Fíjense que ahora quiero presentarles este reporte que hemos elaborado porque es importante verificar. ¿Sabe usted cómo se realiza un autoexamen de mama? ¿Se lo está realizando cada mes? Visitamos a una especialista para que nos explicara los pasos que todas las mujeres deberíamos seguir una vez al mes. Los especialistas recomiendan que una vez al mes, todas las mujeres realicemos un autoexamen de mama en casa. El momento idóneo es dos semanas después del periodo menstrual. Si usted nunca lo ha hecho, la doctora Gabriela María Rivas nos explica el procedimiento. Se toma la mano derecha que va a examinar al pecho izquierdo, siempre frente a un espejo y paradas. Hay dos maneras de examinarlo, en forma circular o en forma de arriba hacia abajo. Con las yemas de los dos dedos del índice y el dedo medio, detectamos mejor los bultos. Vamos de arriba para abajo, de abajo para arriba, o en movimientos circulares, en sentido de las agujas del reloj. Y así podemos detectar mejor los bultos. Los bultos no necesariamente son dolorosos, hay unos que sí, otros que no. Luego de eso, va la mano izquierda, examina al pecho derecho. De la misma manera. Y luego se hace lo mismo, solo que acostada. ¿Por qué acostada? Porque también hay bultos que pueden ser que no se toquen de la forma en que estamos paradas o sentadas. Y cuando nos acostamos, hacemos que sea más fácil de percibir. Lo último, lo que hacemos es una eyección del pezón. O sea, presionamos con nuestro pulgar y el dedo índice, de la mano derecha al pezón izquierdo, de una forma gentil. No es necesario hacer una presión demasiado vigorosa. Una secreción que nos pueda preocupar, incluso puede salir espontáneamente, sin necesidad de hacer una presión tan fuerte. Los pezones, como los pechos son unas glándulas, es decir, que producen líquido, producen secreciones de una forma natural. La gran mayoría, si nos presionamos, puede salir un poquito de secreción. En especial, cuando estamos en una fase de más retención líquida o cuando ya va a ser la menstruación. Entonces, si sale un líquido, no necesariamente ese líquido va a ser siempre algo sospechoso o algo maligno. Pero si sale y no lo había notado antes o es espontáneo, igual hay que ir a consultar y ver que ese líquido no sea de algo que pueda preocupar. Recuerde que ante cualquier señal de su cuerpo, debe acudir donde su médico. La salud debe ser una de sus prioridades y el cáncer puede curarse si se detecta a tiempo. Importante tomar en cuenta estos excelentes consejos que nos brindaba Celia también y también la experta que era la doctora. Hombre, bien ilustrativa la animación. Bien ilustrativa y ya vieron que hay diferentes maneras y se hace dos semanas después del periodo menstrual. Toma unos minutos nada más, es lo importante, unos minutos para prevenir esto, para ser conocedores si tenemos alguno de sus síntomas o algo que nos preocupe. Y ya después de hacerse este autoexamen lo importante es ir al médico, que muchas veces se deja pasar mucho tiempo y lo importante es actuar a tiempo y ya después continuar con los tratamientos que por supuesto el médico indique.